Oh, guacho, hijo. Todo debe ser uno de público, solo un trozo de monedad. Solo un s-track y Nico Gaff on the track. Una vez más, habilidad mental y creativita en el pub. Nos buscamos a los demás, al contrario, mientras menos los buscamos, ellos nos buscan más. Alejado de las vengancias y las de Asir, ya vivo más. Pegao a la música y a mi familia, sabes, también aquí hacemos fila. Para tener que vivir en el Chile, que de lo básico aquí te priva. Ascuda. Con tu sistema funcional, te roban bien, pero te explican mal. Buscan cuidar su integridad y todo les da igual. Total, luchar es legal, son autoridad. No les gustó nada cuando les cambiamos el trato. Por estar chato, mi gente obvio cuidará su plato. No culpen a la rebeldía, crean menos grato. Tener que lidiar con gente que no empatiza ni un rato. Solo le importa lo que dirán en la tele. Mientras otros duermen en la calle, nunca supieron de bienes. No sé cómo será de dónde vienes, pero a mí me importa más el bienestar que salir a tomarte el viernes. Ah, por eso primero me pongo la pila antes que la tía. Solo la silla se la presto a mi familia y ya, ya comprendí tu sencilla razón de sobresalir a costa de otra costilla. Hoy día entiendo lo que significa personalizar el bombar. Pa' qué decir que soy capaz de patear el as de ese puto en sí que critica cada paso que das. Oh, shit, I like we don't play the ass. Oh, shit, my weed pa' la eternidad. Si me preguntas un camino, ya sé cuál tomar. Es dedicarse, seguir tu instinto y ya está. También recuerda lo que dijo el mexicano. Yo sé quiénes son, pero nombrarlo sería publicidad en vano. Muchos llamándote hermano, mejor cortar por lo sano. Pa' qué posi, tiran la piedra y luego esconden la mano. Ya sé que son expertos en las batallas, pero nunca se han desvelado escribiendo y mirando pa' la muralla. Mejor te callas, no hablo de agallas. Hablo de hip hop, dedicación y todo lo que ensayas. Es bif, pero algo vive en mí que hable yo de la realidad sin el tintero. Bajo mi criterio, soy solo aprendiz de letras, mi directriz antes que sea un juego. Es bif, pero algo vive en mí que hable yo de la realidad sin el tintero. Bajo mi criterio, soy solo aprendiz de letras, mi directriz antes que sea un juego. Fua, que temazo Guau, lo que me encantó es este tema, realmente Temazo Lo guardo